Pero a medida que se iba evaluando... Octubre Rosa, así se lo ha denominado a este mes por parte de la Organización Mundial de la Salud, con motivo de celebrar la lucha contra el cáncer de mama. En Loja son 330 pacientes con cáncer de mama que el Hospital Isiduallora actualmente atiende. De ellas, 50 casos son nuevos. Preocupa que han habido pacientes que han empezado un diagnóstico en el 2020. Claro, la situación de la pandemia también complicó a lo mejor que se pueda dar conclusión de esos estudios y ya vienen en un estadio un poco más complejo. Pero sí, en relación al año desde el 2021, sí hemos tenido un ascenso. Andrea Castillo, oncóloga del Hospital Isiduallora, indica que los estadios tempranos no los ven en las consultas diarias, pues que generalmente tienen muchas pacientes que llegan en estadios avanzados, donde se ha palpado una masa y han dejado que vaya avanzando. Eso alarma mucho a los médicos. Nos preocupa mucho las edades tempranas que tenemos diagnósticos. La paciente más de edad temprana que hemos tenido tiene 21 años y lamentablemente debutó en un estadio metastásico. Y eso nos preocupa. Entonces, esta fecha lo que queremos hacer es fomentar, sobre todo, dar a conocer los factores de riesgo. Los factores de riesgo pueden ser varios. Factores hereditarios, por ejemplo, por antecedentes de familiares de primer grado. Además, el consumo de alcohol, tabaco, sedentarismo, obesidad, una menarquia temprana, la menopausia tardía. La oncóloga enfatiza que un cáncer de mama diagnosticado y tratado oportunamente tiene un 90% de curabilidad. Recomendar el chequeo si ya tenemos 40 años, empezar estudios de tamizaje de mama, como es la mamografía y la ecografía, generalmente hacerla cada año. Por ello, indica que a partir de los 40 años de edad, se debe periódicamente realizar un tamizaje. Sin embargo, en caso de antecedentes familiares, se debe acudir inmediatamente para diagnosticar o descartar la enfermedad. Hay muchas pacientes que ya han concluido su tratamiento, pero que al decirles, estamos bien, vamos en buen camino, a veces se nos despasan de este seguimiento oncológico y regresan a los 2, 3 años y claro, ahí vemos muchas recaídas de la enfermedad. Entonces, siempre que concluyamos el tratamiento, mantenernos en seguimiento oncológico. Para conmemorar el 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, desde esta Casa de Salud se brindará charlas informativas a fin de concientizar, sensibilizar sobre la prevención y detección oportuna de la enfermedad. Para Mundo Visión, Carola Gila.